Una trabajadora de 56 años muere atropellada en el ecoparque de La Rioja. El trágico suceso ha tenido lugar a primera hora de esta mañana y los investigadores de la Guardia Civil ya trabajan para esclarecer esta muerte. Los primeros indicios apuntan a que el atropello podría haberse producido durante la maniobra de una de las palas de la empresa. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es miércoles 6 de septiembre y les contamos que esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre acusado del atropello múltiple de aro que acabó con la vida de Manuel Montoya. Por cierto, que la jueza ya ha ingresado su ingreso en prisión sin fianza. Por cierto, que Manuel Montoya ayer recibió el homenaje de todo su pueblo. Con sirenas de ambulancias y aplausos, Santurde quiso rendir este emotivo homenaje a su vecino fallecido. Nueva crisis en la denominación de origen Rioja. Hoy las bodegas familiares han anunciado que abandonan los órganos de gestión de la DOC. Es muy difícil estar sentados en una mesa donde se están tomando decisiones que son negativas para nuestro modelo de negocio y ver cómo nuestras bodegas están cerrando. Las bodegas familiares continuarán formando parte de Rioja, pero dejan de formar parte del órgano de gestión. Aseguran que no van a participar en la toma de decisiones que perjudican el modelo de negocio de sus asociados. Y logroñeses muy atentos que ya hay fecha. La nueva estación de autobuses de Logroño abrirá sus puertas la próxima semana. La nueva estación de autobuses va a empezar a funcionar el próximo 12 de septiembre. El próximo 12 de septiembre entrará en funcionamiento. Lo han escuchado varias veces. Conrado Escobar ha anunciado esta mañana que la nueva estación de autobuses se abrirá el próximo martes y ese mismo día dejará de funcionar la vieja. Y en deportes esta noche conoceremos a los dos finalistas de la Copa Federación. Uno de ellos será o el calahorra o la calzada que se enfrentan en la planilla. Y el otro saldrá de las gaunas del derbi capitalino entre la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés. Los de Diego Martínez ejercen de locales y aspiran a ganar a un rival de superior categoría. Los de Jordi Fabregat jugarán de visitantes sabiendo que los números en los derbis les son favorables. Nueve veces se han enfrentado a su vecino y solo han perdido en dos ocasiones. Bueno, sabemos que es un equipo competitivo, un equipo bueno, tiene buenos jugadores. Unos coarmister personalmente, lo he tenido en el Izarra, dice que es un buen entrenador. Va a hacer una eliminatoria muy pareja. Bueno, pues sí, ahora es cuestión de recuperar a la gente, de ponerlos a tono para competir el miércoles otra vez al 100%. Otro accidente laboral. Se ha cobrado una nueva muerte en La Rioja. A primera hora de hoy, una mujer de 56 años y trabajadora del ecoparque de la comunidad ha perdido la vida al ser atropellada dentro de las instalaciones de la empresa por una de las palas mientras realizaba una maniobra. La trabajadora era la responsable de una de las líneas de gestión de residuos y llevaba en la empresa desde 2005. La consternación en los alrededores del ecoparque era patente ante este trágico suceso. Los investigadores de la Guardia Civil ya trabajan para esclarecer esta muerte, pero como les indicamos, el atropello podría haberse producido en uno de los ángulos ciegos en una maniobra marcha atrás. En total, en el ecoparque trabajan más de 100 personas a lo largo de tres turnos. Un accidente laboral a las 8 a primeras horas de la mañana, sobre las 8 y 5, en una zona habitual de trabajo como es la playa de carga y descarga de los residuos de fracción resto. Y el accidente, con las pocas noticias que hasta ahora podemos tener, ha sido en una maniobra habitual de la pala cargadora, que no ha visto a la trabajadora, que es experta además trabajadora, que estaba próxima al lugar de trabajo. Una muerte que se viene a unir a la de Manuel Montoya, que el lunes perdía la vida en un atropello múltiple y deliberado en el centro de salud de Aro y que ayer recibió el cariño de su pueblo. Con las sirenas de las ambulancias de las que Manuel era conductor y con muchos aplausos, Santurde quiso rendir este sentido homenaje a su vecino fallecido. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre de 26 años y natural de Basauri, al que se acusa de este atropello múltiple. Después se ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Y la Guardia Civil ha llevado a cabo estos últimos días nuevas investigaciones por el asesinato de Guillermo Castillo, que fue encontrado sin vida en su vivienda de Cudcurrita a finales de junio y que ha llevado a prisión a dos hombres acusados de este crimen. Con todo, la Guardia Civil ha llevado a cabo nuevas actuaciones, unas pesquisas que han consistido en una minuciosa inspección en una vivienda de la localidad riojana de Pradillo y en un turismo, registro en el que también han participado la unidad canina en busca de nuevas pruebas del crimen. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Se lo hemos contado, las bodegas familiares de Rioja abandonan la mesa del Consejo Regulador de la Denominación. Se abre así un nuevo capítulo en la crisis que sacude a la DOC Rioja y ante la que las bodegas familiares vienen reclamando soluciones desde hace años. Quieren reconducir el rumbo de Rioja hacia un modelo de mayor valor y calidad. Las bodegas familiares de Rioja lo exponían sin preámbulos en la rueda de prensa nada más comenzar su intervención. Estamos aquí porque desde la asociación bodegas familiares de Rioja hemos decidido abandonar la mesa del Consejo Regulador. Ha sido una decisión que hemos tomado en asambleas y repetidamente porque era una decisión difícil y dura de tomar y se justifica en nuestro rechazo a la política estratégica que sigue esta denominación de origen. Con esta claridad exponían su decisión. Abandonan la mesa del Consejo Regulador de la Denominación de forma que no van a seguir participando en la toma de decisiones que van en contra del modelo de negocio de la pequeña y mediana bodega. Es muy difícil estar sentados en una mesa donde se están tomando decisiones que son negativas para nuestro modelo de negocio y ver cómo nuestras bodegas están cerrando. Y es que llevan dos años esperando un cambio de rumbo en la denominación, un modelo de mayor valor y calidad. Se ha llevado por delante a muchas viñas centenarias y viejas. Se ha llevado por delante a pequeños viticultores que hoy en día tienen dificultades para poder arrendar sus viñas y no se pueden jubilar porque no hay gente que sea capaz de llevar esas viñas porque no existe rentabilidad en el cultivo, sin lugar a dudas. Y un consejo que quizás ha creado una desafección entre los jóvenes viticultores y bodegueros, en el caso concreto de nuestra asociación, que no creen en ese modelo actual de Rioja. Por su parte, tras conocer la noticia, las asociaciones que integran la Organización Interprofesional del Vino de Rioja han emitido un comunicado condenando la decisión de bodegas familiares y han advertido de que el sector está por encima de cualquier ultimátum. Se lo contamos en nuestros titulares. Ya hay fecha y finalmente no será en octubre, sino antes. La estación de autobuses de Logroño entrará en funcionamiento el próximo martes. Así lo ha adelantado esta mañana el alcalde de Logroño. Es sin duda una de las aperturas más esperadas. Será un inicio progresivo, ya que este martes no comenzará al 100%. La otra noticia es que ese mismo día la vieja estación dejará de funcionar. La nueva estación de autobuses va a empezar a funcionar el próximo 12 de septiembre. El próximo 12 de septiembre entrará en funcionamiento, no probablemente de una manera perfecta, pero va a entrar en funcionamiento de una manera progresiva. En ese sentido, la actual estación de autobuses, como consecuencia de eso, evidentemente, a las cero horas del 12 de septiembre dejará de funcionar, dejará de prestar servicio. Un momento yo creo que importante y simbólico para la ciudad. Y sigue la controversia acerca de los fondos europeos y la modificación del carril bici en Logroño. Hoy la delegada del Gobierno ha asegurado que el Ayuntamiento tendría que haber consultado la modificación al Ministerio antes de ejecutarla. Afirma que la carta no era intimidatoria y que las conversaciones tendrán carácter constructivo. La delegada del Gobierno se ha sumado hoy al cruce de declaraciones por la modificación del carril bici en Logroño que motivó una carta del Ministerio. Asegura que el tono no era intimidatorio y que las conversaciones serán constructivas. En esta reunión que se tendrá, que ha solicitado el alcalde de Logroño y que se mantendrá, desde luego el espíritu de colaboración del Ministerio y de buscar la manera de solventar esta situación es del 100%. Quiero decir, espíritu constructivo y en ningún caso ninguna voluntad de intimidación. Porque está en cuestión la financiación europea, ya que el Ayuntamiento afirma no consultó con el Ministerio la modificación antes de ejecutarla. Cualquier cosa que toques de uno de los proyectos afecta sustancialmente al resto. O sea, hay que comunicarlo, hay que solicitarlo y el Ministerio determina. Por eso recomienda al equipo municipal que se lea las bases en las que se especifican las condiciones de los proyectos financiados por la Unión Europea. Que se lean, por favor, las órdenes de bases que soliciten, si es necesario, información, aclaración a los propios ministerios o a través de la delegación del Gobierno, pero que tengan claro que tiene unas exigencias y que son bastante exigentes. Esto es lo que uno tiene que tener claro. Y no tomar decisiones que pueden resultar precipitadas y, a mi modo de ver, cuando estamos hablando de tanto dinero, irresponsables en algunos casos. Más reacciones a la subida salarial de los policías locales de Logroño. Ante el acuerdo para este aumento económico, Pablo Hermoso de Mendoza no tardó en criticar la actuación del consistorio aludiendo a la debilidad mostrada en la negociación. Ahora los representantes del cuerpo de policía responden a estas declaraciones. Se enciende la polémica en el cuerpo policial logroñés. Tras las declaraciones de Pablo Hermoso de Mendoza, donde criticaba la actuación de Conrado Escobar al subir el sueldo a los policías, aludiendo debilidad de negociación, los representantes de la policía han creído conveniente contestar. Que nos indigna, que nos trate a los trabajadores de este ayuntamiento como jetas, pícaros e incluso desinvergüenzas. No vamos a entrar a valorar estos insultos, pero sí tenemos que decir que solicitamos que rectifique y que pida disculpas públicamente, porque en ninguno de los casos esto es así. Afirman que esperan una rectificación por parte del portavoz socialista, esgrimiendo su compromiso para la ciudad de Logroño y su búsqueda de mejoras, con el único fin de solucionar sus problemas económicos y laborales. No vamos a valorar si es poco o es mucho el montante económico. Es el que es y con eso nos hemos conformado tanto los sindicatos como la patronal. Pero sobre todo y lo que pedimos al Partido Socialista es que no nos vuelva a insultar, porque creo que esta policía local y por ente los trabajadores de este ayuntamiento no se merecen ningún insulto. Tras la subida salarial, los representantes sindicales de los policías buscarán mejorar el convenio y los horarios de trabajo. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Esta noche las gaunas abren sus puertas para acoger el partido de Copa Federación entre la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés. Derbi capitalino en las semifinales de esta competición. Primera vez en la que ambos se miden en Copa Federación y única de toda la temporada en la que los dos conjuntos de Logroño se verán las caras ya que en liga juegan en categorías diferentes. En nueve ocasiones ambos se han enfrentado y el balance es favorable a la Sociedad Deportiva Logroñés que ha ganado en cuatro, ha empatado en tres y solo ha perdido en dos ocasiones. El partido de hoy es una final en la que solo puede quedar uno. Aunque los dos equipos dan prioridad a la liga, los dos naturalmente quieren ganar hoy. La Unión Deportiva Logroñés ejerce el local y confía en saborear el triunfo después de que no lo hiciera en su estreno liguero. La Sociedad Deportiva Logroñés será visitante en las gaunas y viene de encajar una dura derrota ante el arenteiro. Sabemos que es un equipo competitivo, un equipo bueno, tiene buenos jugadores. Un Oscar Mister personalmente lo he tenido en el Izarra, dice que es un buen entrenador. Va a ser una eliminatoria muy pareja, muy igualada. El potencial que tiene Logroñés se sabe, igual que nosotros tenemos nuestro potencial y no tenemos nerviosismo. Es un partido en el que tenemos que afrontar con la máxima exigencia y la máxima ilusión, igual que lo afrontarán ellos y es fútbol. Hay que divertirse, hay que disfrutar y hay que apretar, pero dentro de fuera nerviosismo. Bueno, pues sí, ahora es cuestión de recuperar a la gente, de ponerlos a tono para competir el miércoles otra vez al 100%. Sabíamos que el IMI de temporada iba a ser muy exigente, con partidos cada tres días. Bueno, tenemos la plantilla para ello. Los chicos también, salvo la lesión de Titi, no hemos tenido ningún hándicap más, con lo cual, pues bueno, recuperar mañana, trabajar con los que no han participado y preparar el partido del miércoles, que es el siguiente que tenemos. De las gaunas saldrá un finalista de la Copa Federación y el otro saldrá de la planilla y será el Calahorra o la Calzada. A priori, un duelo desigual y en el que los rojillos parten con la vitola de favoritos. Son un bloque de superior categoría y además juegan en casa. Los de Carlos Pausó quieren ganar y prolongar así las buenas sensaciones que ofrecieron el domingo en su estreno liguero, cuando doblegaron por 3-0 a la Mutilvera. El equipo de Santo Domingo, por su parte, comenzará la temporada en tercero el próximo domingo y este partido de hoy será, por tanto, su último test. La Calzada ya ha demostrado en pretemporada que puede competir contra cualquiera. El circuito de carreras de Logroño Deporte vuelve al calendario y el próximo 7 de octubre retoma su actividad tras el parón estival con la disputa de la carrera Centro Comercial Berceo-Tres Parques. Una cita que cumple ya 20 años, que tendrá tres distancias, 10, 5 kilómetros y 1.500 metros y cuya recaudación se destinará a Faro. Este año, y como novedad, el trazado estará adaptado para los atletas con dificultades de movilidad. Desde hace ya 20 años, esta fiesta del deporte se cuela cada octubre en el calendario. El sábado 7 volverá y ofrecerá tres distancias. El 10K, que forma parte del circuito de Logroño Deporte, también habrá opción de correr 5 kilómetros y, por supuesto, la carrera familiar de 1.500 metros. La salida y meta estarán ubicadas en el aparcamiento del Centro Comercial Berceo. Es una carrera solidaria y familiar dentro del entorno de los parques que ofrece a sus participantes poder disfrutar de todas las zonas verdes y de la naturaleza. Será un evento muy familiar y un evento muy atractivo. Y recordar que este año, como en ocasiones anteriores, el colegio que mayor participante, bueno, que mayor inscrito tenga en la carrera, pues ganarán un cheque de 300 euros para destinar a equipamiento deportivo de su colegio. Una mañana de fiesta que además tiene un marcado carácter solidario. Todo lo que se recaude con las inscripciones, que ya están abiertas, irá destinado a Faro. ¿Qué queréis que os diga? Si no fuera por la ayuda y por la solidaridad y por la cooperación de todas estas iniciativas, pues seguramente no podríamos subsistir. Así que muchas gracias. El día de la carrera se habilitará un parque infantil con hinchables para los más pequeños y se realizará un sorteo de regalos entre todos los inscritos. Y les hablamos ahora de una de las pruebas reina del circuito riojano de Montaña, la ultratrail picos de la demanda. El sábado 16 de octubre habrá tres distancias para elegir. Una larga de 42 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo. Otra de 20 kilómetros y una tercera prueba corta de 11. Al día siguiente, el domingo 17, los valientes que así lo deseen podrán participar en el llamado kilómetro vertical. Con salida en el parking de la estación de esquí de Valdezcaray y con la meta ubicada en el pico de San Lorenzo, completarán tres kilómetros de recorrido. Decir que estarán abiertas las telesillas para todo el mundo que quiera subir a verlo. El año pasado fue espectacular, salió un día genial y estuvimos igual más de 300 personas en el pico viendo a los corredores subir porque se les puede ver durante casi todo el recorrido. Es una cosa bastante, la verdad, que espectacular. Bueno, pues el kilómetro vertical consta de dos kilómetros y medio de distancia con 750 metros positivos. Llega un nuevo curso y con él muchas novedades en el centro Ibercaja La Rioja. Las actividades se basarán en formación, cultura y tampoco van a faltar los congresos nacionales e internacionales. En total, fíjense, 70 cursos y talleres con más de mil plazas. El plazo para inscribirse ya está abierto. Llega un nuevo programa de cursos y talleres en el centro Ibercaja de Portales en Logroño. Esta mañana se han abierto las inscripciones de los eventos que se celebrarán el próximo cuatrimestre. Estas actividades mantienen las más demandadas otros años y nuevas propuestas. Este año presentamos interesantes novedades como el curso de Arte en Movimiento, un curso donde combinamos gimnasia y expresión artística que conduce Ana Ezquerro. El curso de Pilates y Body Rolling, que es una técnica de Pilates donde se trabaja el cuerpo con unas pelotas de resina para trabajar músculos, que lo hacemos con la profesora Nuria Calleja. Como novedad también Pilates para embarazadas a lo largo de este último trimestre del año con Beatriz Gómez. Y Fotografía y PNL, un curso donde combinamos fotografía y psicología con la psicóloga Cristina Roldán. Una novedad es el taller de comunicación desde la esencia, una propuesta para adquirir la habilidad de comunicarse en disputas familiares o profesionales. Se trata de evitar la confrontación desde el centro de los propios sentimientos. Desde el crecimiento personal tenemos ilusión por desarrollarlo y por ayudar a las personas, acompañar a las personas, para que puedan mejorar su comunicación. Y su comunicación desde la esencia. ¿Y esto qué significa? El curso de hecho se llama así, ¿no? Aprender a comunicar desde la esencia. Hay veces que intentamos comunicarnos con las personas, me da igual que sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos o nuestros clientes, y no conseguimos conectar. O incluso se generan conflictos. Eso tiene que ver con muchos factores, pero principalmente hay uno, y es que es desde donde comunicamos. Arte en movimiento, body rolling, inglés para escolares, gastronomía, fotografía, oratoria o programación neurolingüística son algunos ejemplos. En total, 70 cursos y talleres con más de mil plazas que se llevarán a cabo en Portales 48. Con este programa de actividades ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 6 de septiembre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!